En Alunagua, nuestra especialidad son las argollas de compromiso, trabajamos también anillos de matrimonio, también trabajamos filigrana, que es nuestra técnica representativa, y también la personalización de joyería. Nuestra comercialización en redes sociales ha sido bastante gratis. Es muy significante y muy exitosa. Nos hemos dado a conocer a nivel nacional e internacional. Ahora, gracias a redes y a tecnología de información, nosotros podemos llegar a nuestros clientes con solo dar un clic. Me he visto beneficiada por el Ministerio de las TIC, gracias a la convocatoria de Talento Digital. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi madre, que fue quien me inscribió en esta convocatoria, y gracias a ella fui beneficiaria de un técnico para la ingeniería de sistemas. Alunagua es una empresa que ayuda a reactivar la economía del país por medio de las tecnologías, como son las redes sociales, el comercio electrónico, que me parece algo fundamental, porque nos ayuda a expandir lo que hacemos, nuestros productos, podemos llegar a todo el mundo. Gracias a ellos se benefician personas de escasos recursos, en donde pueden aprender lo que son las tecnologías de la información. Esto significa estar a la vanguardia, podemos estar al día en estos temas que son fundamentales.